La violencia continúa presente en Zacapa. Este fin de semana, en menos de 48 horas, cinco personas fueron asesinadas con arma de fuego. El primer crimen se registró el viernes último por la noche, donde una mujer fue atacada a balazos y murió al ingresar al hospital regional. La víctima fue identificada como Claudia Lucrecia Morales Orellana, de 42 años. El sábado último por la tarde, Isaías Pérez López, de 34 años, sufrió un atentado por parte de un cuñado, quien le disparó en el cuello. Mientras que por la noche, dos personas que se transportaban en un vehículo fueron atacadas por sujetos desconocidos. Bomberos voluntarios trasladaron al hospital regional a Sur y Marisol Suchite, de 34 años, y en el lugar murió Wilfredo Díaz, de 50. El domingo último, bomberos voluntarios de la 75 compañía trasladaron a diferentes centros asistenciales a tres personas heridas por arma de fuego. Bomberos voluntarios de la 75 compañía fuimos requeridos a lo que es Cacerío San Antonio, en el municipio de Tecultán, donde se dio un ataque armado. De ellos salieron heridas las personas, Emilio Javier Martínez Castañeda, de 32 años de edad, Jason Salas Rodríguez, de 19 años, y José Mario Vázquez Hernández, de 25 años de edad. Del último ataque, tres personas murieron en el lugar, identificadas como Miguel Ángel Vélez Fajardo, de 61 años, Jairo Leonel Quevedo Paz, de 56, y su hermano Oscar Adolfo Quevedo Paz, de 49. La Policía Nacional Civil informó de forma preliminar que el hecho surgió por una broma que desencadenó una discusión y terminó en tragedia. Para Noticiero Guatevisión, Mayra Sosa.